¿Qué más podemos decir y cómo nos podemos sentir tan orgullosos de celebrar el día de nuestro departamento mostrando a la población lo que saben hacer, lo que sabemos hacer los cruceños? Trabajar y salir adelante en estos momentos tan difíciles. Les agradecemos a todos los expositores y por favor siempre nosotros con el mandato de nuestro gobernador para apoyar a estas actividades, estamos con las puertas abiertas para recibirlos, así como igual nuestro querido Freddy, el Servicio Departamental de Políticas Sociales. Agradecemos por todo el apoyo y la ayuda que nos ha brindado. Gracias. Estamos aquí en la primera feria Mi Santa Cruz Productiva, las mujeres de Mi Santa Cruz Productiva organizando esta hermosa feria que es una puerta para el emprendimiento de las mujeres, para salir adelante, para reactivar nuestra economía. Las mujeres que hacen las artesanas, tenemos arte, tenemos cultura, tenemos repostería, gastronomía, tenemos una brigada médica la cual nos está brindando atención gratuita para que la gente se apersone y vean que nuestra actividad está dando resultado. Nuestro programa de reactivar nuestra economía está dando resultado gracias a estas mujeres valerosas, a este equipo de mujeres que trabaja por sacar el departamento adelante. Y qué mejor que con el Día de Santa Cruz, como 24 de septiembre, que estamos festejando nuestro día. ¡Viva Santa Cruz!